Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo el juego de Metal Slug doble X Bueno, aquí te dejo unas configuraciones como podrán ver ahí en renderizador Tiene cuatro opciones, pueden seleccionar la que ustedes gusten Por lo regular funciona la sin renderizador y con render renderizador Y acá muchos me comentan que luego se les pone la pantalla negra Bueno, ahí donde dice modo de renderizador, esa es la opción para que quiten esa pantalla negra y puedan verse Como les digo, salen cuatro opciones, seleccionan la que más gusten También les dejo otras configuraciones aquí para que el juego te ande rápido Como podrán notar, si algunas no las alcanzan a copiar simplemente le ponen pausa al video y las apuntan Esa es la forma más fácil, de hecho yo así lo hago cuando veo videos, aunque casi no veo de ese tipo de configuraciones Ya que yo solito voy experimentando para saber con que funciones me corren mejor los juegos de PSP Y bueno, yo te dejo aquí el juego de Metal Slug doble X, te dejo una partida Te dejo el juego por mega en formato CSO, no necesitas descomprimirlo, simplemente lo descargas Te dejo la partida amigo, no olvides darle like o suscribirte a este video para seguir subiendo más contenido Y por favor, te lo encargo mucho, ese fabosote que si me puedes hacer compartir este video para que más gente lo vea Más amigos puedan tener este juego y el canal sigue creciendo y vengan cosas mejores Bueno, eso sería todo por mi parte amigos, yo soy Adrian Gamer, te dejo con la partida Y nos vemos en el próximo video, que tengan un buen día, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!